Muy buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos una semana más a esta comparecencia en la que actualizaremos los datos de pandemia en Molina de Segura, una rueda de presa que se viene celebrando por un práctico ejercicio de transparencia y de comunicación con nuestra ciudadanía. Me acompañan, como de costumbre, el concejal de Deporte y Salud, Miguel Ángel Cantero. El mes de noviembre, que acabamos de dejar atrás, ha sido sin duda uno de los más duros y dolorosos que hemos vivido en nuestras localidades desde que se declaró la pandemia por la COVID-19. El pasado mes ha sido un mes con cerca de 590 PCR positivas, con momentos en los que la incidencia acumulada en 14 días ha llegado a superar los 800 casos, pero lo más grave y doloroso es que noviembre hemos llegado a contabilizar la muerte de 29 personas, 29 vidas truncadas, una tragedia que sigue siendo difícil de asumir. El que acaba de terminar ha sido un mes en el que hemos visto cómo ha vuelto el estado de alarma a todo un país, una herramienta constitucional para situaciones extremas que en nuestra región ha traído de la mano el toque de queda y el cierre perimetral de toda la comunidad autónoma y de los municipios que la integran. Noviembre nos dejó el cese casi absoluto de nuestra hostelería, uno de los sectores más perjudicados a lo largo de esta crisis, que afortunadamente vio ya al final de mes cómo tímidamente comenzaba a levantar sus persianas y volver a servir en sus terrazas. Todas las medidas adoptadas han supuesto y siguen suponiendo un gran sacrificio para toda la ciudadanía, pero a la vez también nos están ayudando, gracias a la implicación incondicional de la mayor parte de nuestra sociedad, a ver un rayo de luz al final de este largo túnel que empieza a ganar luminosidad con el anuncio de que 2021 comenzará con la administración de las vacunas. Reconozco que uno de los momentos más satisfactorios de estas últimas semanas es cuando cada día los técnicos municipales de salud nos facilitan los datos de contagios y de incidencia, unas cifras que nos ayudan a ver cómo jornada tras jornada nos alejamos de los peores datos de noviembre y además nos vamos acercando a unos niveles que nos sitúan en una clara recuperación. En una semana en Molina de Segura la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes ha pasado de 83,5 casos que teníamos el miércoles 25 de noviembre a los 62,6 registrados ayer, casi 21 casos menos que la semana pasada. El descenso también ha sido muy significativo y la incidencia acumulada a 12 días. El miércoles pasado estábamos en 230,9 casos por cada 100.000 habitantes. Una semana después ese dato era de 147,4, es decir, 83,5 casos menos por cada 100.000 habitantes. Ayer teníamos un total de 42 casos activos, 23 menos que mi anterior comparecencia del pasado 26 de noviembre y en lo que llevamos de esta segunda ola el acumulado de casos es de 2.489. El incremento en una semana ha sido de 48 PCRs positivas, lo que supone una media de casi 7 casos diarios. Hace tres semanas esa media diaria era de 41 casos al día. Por zonas básicas de salud los datos también alientan al optimismo. Así, la incidencia acumulada en 14 días en la zona sur baja hasta los 299,2 casos. En la zona norte de Molina de Segura esa incidencia es de 122,7 casos y en la zona este de 46,2 casos. Todos estos datos nos sitúan en niveles similares a los que teníamos en la primera semana de agosto, antes de que volviera a dispararse la curva, algo que nos lleva a pensar que si nos distanciamos o nos distraemos en el cumplimiento de las medidas de seguridad, higiene y distanciamiento social, estaremos abonando el terreno para una tercera ola en pocas semanas. Por eso, a las puertas de la Navidad se vuelve más necesario que nunca hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y a la responsabilidad colectiva. Debemos tener muy presentes que el nivel de areta sanitario de la región de Murcia es actualmente extremo. La comunidad está en fase 2 de riesgo asistencial al presentar una cifra de ingresos medios hospitalarios en los últimos siete días superior a 400. El nivel de transmisión del virus en Molina de Segura y el consiguiente riesgo de contagio atendiendo a la incidencia acumulada en los últimos 7 y 14 días es medio alto y solo pasaremos a un nivel bajo cuando la incidencia acumulada semanal esté por debajo de los 75 casos y la correspondiente a 14 días esté por debajo de los 50 casos. De esta forma, en los municipios murcianos, como el nuestro, que están en un nivel medio-alto, se aplican las siguientes medidas y recomendaciones específicas que nunca está de más recordar. En velatorios y entierros, el aforo está limitado al 50%, con un máximo de 15 personas en espacios cerrados y de 25 en espacios abiertos. En las celebraciones nuciales y otras celebraciones religiosas y civiles, no se podrá superar el 50% en aforos cerrados con un máximo de 30 personas. Durante todo el evento se deberá permanecer sentado. Permanece suspendida la actividad de discotecas, salas de bailes, karaoke, pubs y bares de copas, tanto en espacios abiertos como en su interior. Las personas de diferentes grupos de convivencia no pueden pernoctar en la misma estancia. Los parques y jardines y espacios de uso público similares están abiertos hasta las 7 de la tarde y se hace obligatorio durante su estancia en ello mantener las medidas de distanciamiento físico e higiene. Las zonas de recreo infantiles y las instalaciones deportivas en parques y jardines permanecen clausuradas. Los bares y restaurantes pueden prestar servicios de hostelería solo en terrazas exteriores con un nivel de ocupación del 100%. En el interior de los locales no está permitida la presencia de este servicio, pero estos establecimientos sí pueden preparar comida para llevar o para recoger en el local. Además, debemos insistir en las recomendaciones generales que han establecido las autoridades sanitarias y que pasa necesariamente por procurar limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia, evitar los espacios cerrados, así como aquellos ambientes en los que se desarrollen actividades que sean incompatibles con el uso de la mascarilla o en los que exista una gran afluencia de personas. Continúa vigente la prohibición de comer y beber en espacios públicos no pertenecientes a establecimientos de hostelería. No está permitido el consumo de alcohol en la vía pública, así como la realización de botellones, fiestas espontáneas y, en general, cualquier actividad no regulada en espacios públicos o privados que implican aglomeraciones y no sean previamente autorizados. Otra prohibición vigente es la de no fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad mínima interpersonal de al menos dos metros. Esta limitación se aplica también en las cerrazas de bares y restaurantes. La crisis sanitaria en la que estamos inmersos está siendo, sin duda, un desafío global para el conjunto de la sociedad que está poniendo a prueba no solamente nuestro sistema sanitario y económico, sino también a las diversas administraciones y los servicios de emergencia, los recursos, por supuesto, de atención social y también a los cuerpos de seguridad. El esfuerzo colectivo, el civismo social y los sacrificios de la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía deben mantenerse e incluso redoblarse en las fechas que vienen, porque esas siguen siendo las mejores herramientas con las que contamos para tener la expansión del virus controlada. No debemos relajarnos, relajarnos, por positivos que sean los indicadores. Cualquier descuido, y lo sabemos ya por experiencia, nos saldrá al final muy caro. Por lo tanto, prudencia y precaución y seguir cumpliendo todas las normas hasta que las autoridades sanitarias nos den otras indicaciones. Muchísimas gracias a todos y abrimos un turno de intervenciones para los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Sí, buenos días. Quería preguntarle a la alcaldesa si el teatro ya puede abrir al 50% de ese aforo. ¿El qué? Perdón. El teatro vía de Molina. El teatro puede abrir, como dice, como bien expresa el decreto, puede abrir con un 50% del aforo de sus butacas, sí. ¿Y se aplica a partir de ya? Se aplicará a partir de este viernes. Del día 2. 12. Para este fin de semana no afecta, afectaría al siguiente fin de semana. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Puede que no tengas síntomas, aún así puedes ser portador del virus. Aunque no mole. No les dé la razón y tapa bocas. Mantén siempre la distancia de seguridad. Es momento de quedar en grupos reducidos. Cuido de mí y cuido de mi gente. Me protejo y les protejo. Protege a los mayores. Gente que quieres, protégelos y protégete. Si queremos vernos mañana, vamos a tener paciencia hoy. Por ti y por la gente que quiere, protégelo y protégete. Ayuda actuando con responsabilidad. Para que todo pase, para que no se extienda en masa. No es tan difícil de entender, no es rebatible. No estás por encima de una crisis indiscutible. Te sientes muy valiente. Eso no va contigo. Amigo, amiga, deja de mirar tu ombligo porque se te olvida el resto. Tú no lo es. No.